Ya Plácido Domingo y Paloma Cuevas Cuevas y Domingo Don Plácido Bésame, bésame mucho Mírame vaca Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame La silupeza de mi chica Que tengo miedo perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Paloma Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Y piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame, bésame hasta el domingo Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame Gracias por ver el video.